Me fui de viaje solo, a ver si así, tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos la sabe silbar, el sol de pronto veía brillar Oh que alegría, la que sentía, con todo el pueblo Y así la música siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción Que dice así, ya 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 Con todo el pueblo que le reía Y así la música siguió, siguió Toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón Me despedí con esta canción Ya, 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 ya Me fui de viaje solo, a ver si así, tú me querías como yo a ti Pero al llegar al pueblo en que nací, al solo verlo me sentí feliz Toda la gente me empezó a mirar, cuando al bajarme comencé a cantar Hoy a lo lejos la sabe silbar, el sol de pronto veía brillar Oh que alegría, la que sentía, con todo el pueblo, feliz de ira Y así la música siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción Oh que alegría, la que sentía, con todo el pueblo Y así la música siguió y siguió, toda la noche hasta que amaneció Con gran dolor en mi corazón, me despedí con esta canción O que alegría, la que sentía, la que sentía, la que sentía, la que sentía Ya, 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 ya